Voy a llamar a mi casa para que mi mamá sepa dónde estoy ¿Aló? ¿Qué o cocha? ¿Hala con la oveja negra? ¿Estoy en Cali? No, paseando no hay calidad de tenido Ah, nada más aquí he tenido por ser fanático a la música Ah, me cogieron en un concierto para delinquir ¿Cuánto tengo que pagar de cárcel? No, mamá, aquí unos fueron a riendo Oh, la comida muy mala Afortunadamente es poquita Sí No, cucha, pues he estado como enfermoso Ayer me dio un paro cardíaco y me lo declararon ilegal No, yo le prometo, yo salgo de aquí y me voy a hacer pintar el cabello Me lo voy a hacer tinturar No quiero volver a ver una cana No, no, el domingo no venga El domingo es un guardia más aburridor y más ordinario que un cono con hogar, oiga No, 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 están haciendo unas requisadas tan exageradas, mamá Pero usted verá, si quiere aprovechar y se hace la citología Ay, cucha, yo creo que el domingo salgo Pero por televisión Ah, me gané un concurso de chistes aquí Que es que un pastucito que está en la orilla de un río Y va un señor ahogándose Cuando es que le gritó ¡Eh, tírame un lazo! ¡Eh, un lazo! Pero ¿cómo se le ocurre que le tire un lazo? Se está ahogando y ya se quiere ahorcar también Oiga, cosa que es de mi papá Viene para acá A visitarme A quedarse Por un mes de arriendo Pero un mes de arriendo, ¿qué va a dar cárcel, mamá? Un mes de arriendo Mi papá dice que es de cuarenta meses Y la dueña dice que son cuarenta y uno No, 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 esté tranquila, mamá Yo ya resolví todo Ahí hablé con mi abuelita, pero qué problema, ¿no? No, le dije que me prestaron una plata, pues, para pagar el abogado No, mamá, mi abuela con ciento dos años Y que no puede, ¿qué? Porque está recogiendo para la vejez ¿Ah? No, 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 no Vea, hablando de cuchas, imagínate la que me pasó ayer Imagínate a mamá que vino una cucha a visitar el nieto Una viejita, viejita, y el rugazo se sentaba y sonaba un vallenato Y empezó a mandarme besos, a mandarme besitos, a mandarme piquitos Hasta que yo no me aguantele, viejito ¿Usted por qué me manda besitos a mí? Es que usted se parece mucho a mi quinto marido ¿Qué me le parezco? ¿Qué? A su quinto marido ¿Y cuántos ha tenido, pues, viejita? Cuatro No, tengo un guayabo el verraco, anoche nos emborrachamos A celebrar a los dos compañeros diez años de estar aquí Oye, a la borrachera que el guardián nos vio me le quieren volar vuelo y no pudimos ni parar Oye, mamá, ¿verdad? Dígale a mi papá, pues, que nada de nada, que eso lo vamos a cuadrar Esto aquí es muy duro, imagínate el hacinamiento que estamos, mamá, que nos van a trasladar para un buquecárselo Estamos durmiendo diez en un colchón, diez Diez, mamá, ¿cómo estaremos de apeñuscados? Que yo siento cuando le crecen las uñas a los compañeros Chao, pues, adiós, pues, la bendición A ver, chao, chao Oye, iba un tipo en un caballo, ¿no? En una exposición de animales, íbalo Y sale un borracho Ejuele a ese animal Hermosura A todo ese animal Es una hermosura, pongale ojito, pongale ojada Es una hermosura Póngale ojada ¿Cuánto vale? 500 mil, el mío El mío Lo compro al día siguiente, entonces, espera, buscando al dueño del caballo Que iba hermano, usted me tumbó con ese animal A ese caballo le falta un ojo A yo le decía, póngale ojo Bueno, una feliz navidad Que Dios los pide Que Dios los pide ¡Gracia! 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 Gracias.